Bienvenidos a esta nueva edición de Cómo Hacer en 15 Minutos. Mi nombre es Viviana Zanabria. Hoy les traigo el tema de cómo presentar las planillas anuales del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social y cuáles son los requisitos que deben contener las planillas Excel que debemos importar en el sistema. Lo primero que tenemos que saber es que la presentación de planillas anuales está reglamentado por el Decreto 8.304 del año 2017 y el artículo 10 de este decreto nos dice Los empleadores deberán remitir a la Dirección de Registro Obrero Patronal del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social las planillas laborales en los plazos, orden y modalidad fijados por dicho organismo. Y las planillas que son obligatorias presentar son el de empleados y obreros, sueldos y jornales y resumen general de personas ocupadas. Entonces, lo que tenemos que tener preparado para importar en el sistema del Ministerio del Trabajo es la planilla de obreros, el resumen general de personas ocupadas y la planilla de sueldos y jornales. Estas planillas son el resumen de lo que nosotros registramos en nuestros libros laborales y deben coincidir con lo que nosotros registramos en estos libros. Y nos dice para la presentación del periodo 2018, la resolución 245 del 2019, nos dice que considerando el Decreto 8.304 del 2017 que dispone que los empleadores deberán remitir a la Dirección de Obrero Patronal las planillas laborales en los plazos y órdenes y nos dice que resuelven 1. Establecer la modalidad de la remisión y presentación de las planillas del ejercicio 2018 que será exclusivamente a través de la página del Ministerio del Trabajo. 2. También nos dice que las planillas laborales remitidas vía web en el Registro Obrero Patronal tendrán carácter de declaración jurada y que la presentación será efectuada a través de los pasos detallados en el manual del usuario. 3. Y también nos dice en el artículo 3 que el plazo de la presentación de estas planillas abarca entre el 1 del marzo del 2019 hasta el 30 de abril del 2019. Y vencido este plazo, las multas, serán aplicadas las multas previstas en el artículo 11 del Decreto 8.304. ¿Cuáles son las multas que serán aplicadas pasado este plazo, pasado el 30 de abril? Nos dice que si tienen hasta 30 días de atraso, la multa es 10 jornales mínimos. En este caso el jornal mínimo actual es 2.112.572. Entonces la multa aplicada sería 812.524. Luego nos aplica una diferente multa pasado los 31 a 60 días, de 61 a 90 días, de 91 a 120 días y 121 o más, que va la multa hasta 30 jornales mínimos, que es 2.437.572. La multa está establecida en jornales y nosotros tenemos que conocer el jornal actual para hacer el cálculo. Este es el cálculo con el salario mínimo actual. Primero que tenemos que tener es la clave de acceso al sistema Regopap y el número patronal, por supuesto, para poder presentar nuestras planillas. Nosotros tenemos que preparar tres planillas Excel para la importación en el sistema. El primero que vamos a estudiar es el de empleados y obreros. Esta planilla, este formato es de uso obligatorio. Todo lo que está aquí nada más son las características y el número máximo de caracteres que debe contener cada casilla, porque si es que nosotros sobrepasamos el carácter que está establecido, va a darnos un error al querer importar. Entonces, el primero que tenemos aquí como ejemplo es el de empleados y obreros, que nos pide el número patronal, el número de documento del empleado, nombre y apellido del funcionario, sexo, estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, el domicilio, la fecha de nacimiento de los menores, los hijos que tiene cada funcionario, el cargo que ocupa, profesión, fecha de entrada, estas casillas son si es que son menores de edad, los funcionarios que contratan esta empresa, fecha de salida, motivo de salida y estado. Entonces, una vez llenado toda esta planilla en forma correcta, sin ninguna, pero acuérdense que esto es una declaración jurada, nos vamos a la planilla de sueldos y jornales. Esta planilla de sueldos y jornales es el resumen de horas trabajadas por cada mes, el importe que recibió esta persona en cada mes, aquí tiene el número patronal en la primera columna, el número de documento del funcionario y forma de pago si es mensualero, jornalero y el importe unitario del salario del funcionario. Entonces, en la primera columna nos pide la hora y en la segunda columna el importe de cada funcionario, así de enero a diciembre. Luego nos pide cuánto cobró por horas estas 50%, cuántas horas 50%, cuánto cobró por el 50%, horas trabajadas al 100% y el monto de lo que cobró por trabajo, horas estas al 100%. El aguinaldo recibido, otros beneficios que pudo haber tenido el funcionario, bonificaciones, vacaciones y total, total en horas y total salario y total general, que es la suma de todo lo que recibió el funcionario. Entonces, esta es la segunda planilla de sueldos y jornales. Acuérdense que tiene que coincidir con lo que nosotros llenamos en nuestro libro laboral. Luego tenemos, por último, el resumen general de personas ocupadas. Nos piden la primera columna número patronal, el año que estamos declarando. Luego en la primera línea va la cantidad y número de trabajadores según la clasificación si es supervisor varón, supervisor mujer, empleado varón, empleado mujer, empleado varón, empleados obreros varón, obreros mujeres y menores varones y menores mujeres. Aquí no me pide total, sino que solamente cantidad de personas que están trabajando según la categoría que tiene cada funcionario. En la segunda línea me pide el total de horas que trabajó incluyendo las horas extras. La tercera línea me pide el total del salario incluyendo los beneficios. En la cuarta línea me pide cuántas personas entraron según cada categoría nuevamente y cuántas personas... En la quinta línea me pide cuántas personas salieron en total ya también según cada categoría. Entonces, teniendo en archivos separados cada planilla Excel, fíjense que aquí abajo no tiene que tener nada, solamente la cabecera y el contenido de lo que nos pide que estábamos citando recién en cada planilla y tiene que ser archivos separados. Este es el resumen general, el de sueldos y jornales, resumen general y el de empleados y obreros. Entonces, son tres planillas en forma separada que tenemos que tener llenados en forma correcta y que tiene que coincidir con los datos declarados en los libros laborales. Y, bueno, tenemos acá entonces el último, que es el de sueldos y jornales. Fíjense que nos pide acá número patronal, número documento, forma de pago, solamente la inicial. No nos pide que llenemos en forma completa el importe anitario, cuánto gana por día la persona y después de enero, cuántas horas trabajó en enero y cuántas horas trabajó en... Perdón, cuánto cobró en enero y así sucesivamente como ya vimos hace un momentito. Una vez que tenemos todas estas planillas preparadas, nos vamos al sistema Regopap, que está en regopap.mtss.gov.pi. Si nos vamos en ir al sistema, tenemos que tener el número patronal y la contraseña de la patronal. Recuerden que tenga o no tenga movimiento, tienen la obligación de presentar esta planilla. El hecho que yo no haya tenido funcionarios en el año, entonces no significa que yo no voy a presentar. Sí o sí debo presentar esta planilla. Bueno, entonces me voy, gestión de planillas anuales. Aquí yo selecciono qué periodo voy a presentar. Selecciono cuál va a ser la primera planilla que voy a subir. Va a ser planilla de empleados. Y le doy importar planilla. Lo que me pregunta es dónde está esta planilla. Voy a darle a elegir. Esto está en mi escritorio, lo que yo estuve preparando. Aquí tengo la primera planilla, que es el empleados y obreros. Lo voy a abrir. Y fíjense, aquí me traslada todos los datos que están en la planilla. Esto que dice no solamente significa que está vacío ese campo, no significa que esté mal. Ahora, si está en mi planilla Excel un dato y me sale esta palabra, entonces sí significa que tengo que volver a revisar qué daño tuvo mi planilla o qué problema tiene, por eso es que no me está importando correctamente. Pero con esto ya es suficiente. Entonces yo le doy importar. En este caso voy a darle regresar nomás porque no puedo todavía presentar esta patronal porque no son datos reales, son datos ficticios. Entonces me voy a elegir la segunda planilla. Voy a poner que ahora voy a importar el de resumen general. Me voy a volver a la lista, perdón, me voy a volver a la lista, seleccionar el periodo. Y la segunda planilla que voy a elegir es de salario, o sea que el de sueldos y jornales. Te doy elegir, sueldos y jornales, te doy importar. Y aquí me trae y reviso nuevamente de que me esté importando todos los datos que yo cargué en la planilla Excel. Y si es que es una planilla que no tiene que tener nada, no hay problema si sale null. Ahora, si sale null en una celda que yo puse algo, un dato que tiene que tener la patronal, entonces tengo que volver a corregir eso. Le doy importar datos y en este caso como son datos ficticios, nuevamente voy a darle regresar. Solamente por eso. Entonces, por último, voy a seleccionar nuevamente el periodo. En el último que voy a importar, el de planilla de resumen general. Importar planilla. Elegir. Resumen general. Debo subir. Y aquí tengo la última planilla generada. No me da ningún error. Fíjense que no tengo ningún error. Entonces, le doy importar datos y ahí ya tengo las tres planillas alzadas. Algo que tengo que tener en cuenta y tengo que tener mucho cuidado es que al importar la planilla, a importar cada planilla me sale cuántos registros. Este registro significa cuántas personas tengo ocupadas. Y fíjense, aquí me dice 5 de 5 registros procesados satisfactoriamente, 5 registros agregados y 0 registros actualizados. Aquí quiere decir que no hay ningún error. Sin embargo, si me sale así, 2 de 7 registros procesados satisfactoriamente, 2 registros agregados, 0 registros actualizados y 5 registros procesados con errores. Si me sale este mensaje quiere decir que voy a tener que volver a rehacer toda importación. Mientras que estoy importando no hay ningún problema. Yo puedo volver a grabar o deshacer. Nada más que cuando importo y ya importé la planilla, tengo que importar las tres planillas para poder deshacer nuevamente. Una vez que importé no me permite deshacer de a uno, tengo que importar los tres y no le doy grabar si me dio ese mensaje de error. Le voy a dar deshacer y voy a hacer nuevamente todo el proceso hasta que me dé sin errores. Pero recuerden que tienen que controlar todo esto. Si no me dio errores y yo controlé y no tiene ningún problema mi planilla, entonces le doy directamente grabar. Estos puntitos verdes significan que yo importé correctamente. No significa que los datos que tiene esa planilla son correctos. Solamente que se importó sin ningún problema significa. Después estos puntitos rojos significa que todavía no finalicé y que todavía le tengo que dar a grabar y todavía tengo que generar la constancia de presentación de la planilla. Entonces, primero que nada, yo tengo que ver antes de generar la planilla, antes de darle grabar o deshacer, tengo que ver que el sistema de páginas emergentes no esté bloqueado. Tengo que ir al sector superior de mi navegador y le tengo que dar permitir siempre a la página del ministerio las páginas emergentes. Una vez que yo le doy grabar y que me permitan las páginas emergentes, entonces me va a generar la constancia de presentación de la planilla anual. Ojo con esto porque esto una sola vez voy a poder generar. Entonces, yo voy a guardar esta, voy a dar presentar y voy a guardar en PDF para poder presentar, para poder imprimir las veces que yo necesite esta constancia. Así es que preparen su navegador antes de presentar, antes de darle grabar. Acuérdense que hasta aquí ustedes pueden dar deshacer todavía. Pero una vez que ya guardaron, ya únicamente van a tener que rectificar si es que tuvo algún error, no van a poder deshacer si es que ya le dieron guardar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que les haya servido. Nos vemos en una próxima edición. Gracias. 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 Gracias.